Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a MMA Multimedios Deportes, el mejor programa de artes marciales mixtas en toda la República Mexicana. Y como todos los domingos presento mi compañero Víctor Medrano. Muy buenas tardes, Víctor. Zorro, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente. Zorro, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial, Zorro. Tenemos con nosotros a Alejandro El Gallito. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Gallito. Muchas gracias. Alex, bienvenido. Este es tu programa. Pues principalmente felicitarte por los últimos logros que has tenido. Y pues por ahí vimos ya que fuiste nombrado el mejor peleador. Alex, coméntanos al respecto qué fue lo que sucedió. Mejor peleador mexicano. El mejor peleador mexicano. Que no está en UFC. Que no está en UFC, es correcto. Así es. Es una encuesta que realizaron, si no me equivoco, es capital MMA. De ahí de Facebook. Este y la gente pues hizo sus votaciones. La verdad es algo muy notorio para mí. Este que la gente piense así de mí. Y pues solamente a seguir avanzando y si la gente cree en mí, aquí estamos. Voy a seguir. Es algo muy importante, Alex, ya que que te esté nombrando el mejor peleador mexicano que no está dentro del UFC, pues eso te acerca más, más yo creo, das un paso más. Cada vez te aproximas más a la empresa, a que ya volteen a ver hacia ti. Obviamente lo están haciendo ya más a los mexicanos que hace tal vez cinco años para atrás era mucho más difícil cuando recién incursionó Erick, Erick El Goyito Pérez, pues todavía era muy difícil, era muy muy difícil llegar, llegar al UFC porque no volteaban mucho aún hacia otros países, incluyendo a México y todo Latinoamérica, pero ahora ya empiezan a ver más sangre mexicana en el UFC y como siempre lo habíamos dicho, los mexicanos, si en algo destacamos, es en los deportes de combate. Así es, son los deportes de combate, ya que son, pues siempre bien aguerridos y pues lo hemos visto, Alex, lo has hecho en en sus últimas competencias, también supimos que por ahí estuviste fuera del país, también entrenando, preparándote para una pelea, si también nos puedes hablar un poco de tu pelea, de tu experiencia y pues qué viene para ti, cómo te fue. Así es, estuve entrenando en Chicago, un campamento con Mike Valle, este, oportunidad de entrenar dos meses allá. Mañana, tarde y noche, mi preparación fue muy buena, excelente preparación. Iba preparado física y mentalmente para representar a mi país en Costa Rica. Desgraciadamente mi contrincante aprovechó la oportunidad, una oportunidad que yo la dejé pasar y pues así es esto. Bueno, digo, a mí no me quita el sueño que tengo haber perdido, lo único que digo es voy a seguir, si se da una revancha, la con gusto la voy a tomar, bueno, si él la quiere tomar, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de la formación, o sea, el mejor deportista o el mejor peleador no es el que siempre gana, el mejor peleador es aquel que se levanta una derrota, ¿no? Entonces, bueno, te tocó perder en Costa Rica, pero yo creo que lo que has hecho y esa derrota, pues ahora sí que, pues es parte de algo que un peleador siempre debe de estar preparado. Yo muchas veces a algunos peleadores de Mekamia les he dicho, ¿ya estás preparado para ganar? Y me dicen, sí, luego les pregunto, ¿ya estás preparado para perder? Y se quedan así como en shock, como que no saben qué contestar. También tienes que estar preparado para eso. Llega el momento y muchos se deprimen y dejan de entrenar y no, eso no debe de pasar. Mira, aquí estamos viendo tu pelea contra Fabián Galván, que fue, pues, una super pelea. Fabián venía de ser imbatible, no sé cuántos años tenía Fabián de no perder en la empresa, de ser el terror de esa división. Y, pues, era ahora sí que la experiencia contra la juventud, la sangre nueva. Y, pues, aquí diste una gran pelea, Alejandro. Arriba te viste muy bien, te viste dominante. Y, pues, también en lo que fue en los derribes, vimos muy buena defensa de derribes también. Aquí estamos viendo las acciones, aquí ya fue donde lo conectaste. Algunos no vieron ese codo, ¿eh? Yo creo que fuimos pocos los que vimos ese codo, fue muy rápido. Y otros por el ángulo no ven el codo. Pero qué gran pelea esa noche. Yo creo que todavía te has de acordar y no, es algo que no se puede describir, ¿no? No, claro, es algo bien emotivo, haber peleado contra Fabián Galván, un peleador de renombre aquí en Monterrey. Cuando él empezaba, cuando yo empezaba a pelear, él siempre era las estelares. O sea, es algo que yo veía como casi imposible, pelear con él, ¿me entiendes? Entonces, se me da la oportunidad y, pues, nunca la iba a desperdiciar. Gracias a Dios me fue bien. Y, pues, estamos... Es que esto es parte de la naturaleza, Alex, Víctor. Es parte de la evolución, como lo hemos estado viendo con nuevas estrellas en el UFC, viene la sangre nueva y se empiezan a ir los de renombre. Pero esto es parte de... Es parte de... Es parte de una historia que se escribe. Como tú lo dices, tú no te imaginabas un día pelear con él, mucho menos te imaginabas ganarle. Pero llegó el momento y lo vimos aquí, lo hiciste de una manera muy dominante. Ahora tienes el campeonato, ahí estamos viendo el momento en el que te ponen el cinturón, Alex, el campeonato y ahora no te ha tocado aún tu primera defensa del título. Que no vaya a salir como McGregor que quiere pelear y que no... Y nunca va a defender el de él, ¿verdad? Que se va a ir para arriba. Bueno, precisamente, hace unas semanas que estuvo por aquí loco y cuando estuvo la pelea de Nino y todo, platicábamos con... No me ha quedado tan mal. No, sí, 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 sí. Ahí va el codo, ese codo del que hablábamos. Ahí. Ahí ese codo. Pum, pum. Ese fue, ese fue, ahora sí que el inicio del fin y luego vamos a ver ahí esa rodilla y ahí... No, 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 no. Ahí se acabó la pelea y en ningún momento retrocediste, o sea, tuviste la reacción inmediata de continuar para terminarlo. Ahí, ahí, Zorro, vamos a ver ahora, Alex, lo que ven para ti en tu primera defensa del título. Nadie sabemos, no sé, yo creo, no sé si te han hecho algún comentario, si hay algún rival por ahí que quiere... Yo sí sé, yo sí sé, pero yo no... Ah, bueno, ves lo que te decía, les platicaba hace rato, fuera del aire, Alex, estamos platicando que Zorro y Molina seguramente ya saben qué es lo que viene en peleas, pero no nos quieren decir, ni a mí me dicen, a nadie nos quiere decir y qué bueno porque... En su momento, en su momento. En su momento va a salir. Y recordando, estuvo loco en telediario por ahí con Willy, Willy le decía que por qué no pactaban una pelea en una categoría especial como cuando fue la pelea de mujeres que la pactaron en una categoría de peso distinta, que Alex suba a 70 y loco baje a 70. Sí, sí se podría, sí se podría, pero yo creo que primero que haga sus defensas, que dé calor a esa categoría, si no va a pasar lo mismo que McGregor, donde ya estamos pensando en que una super pelea hay que subir. Él no tiene necesidad ahorita de subir, él, que hagan el esfuerzo de pelear en la categoría de él y ya en su momento él sabrá si ya te cuesta mucho esfuerzo mantenerte en ese y quieres subir, pues bueno, ya, pero... Zorro, nada más dinos como cuántos hay formados, Zorro, nada más para que Alex como que se vaya preparando. Pues ahorita tenemos formados por ahí de siete, ocho, que ya están levantando la mano y que se están peleando por pelear con Gallito, pero se va a hacer un... algo excelente, ¿no? O sea, siempre vamos a tratar de preparar para todos ustedes lo mejor y después de la pelea que nos dio Gallito contra Galván y después de la pelea que nos dio Nino contra el loco, pues no puede bajar esto, no puede bajar, o sea, tenemos que esforzarnos para que esto continúe igual y todavía mejor. Bueno, Zorro, pues vamos a ir a un corte, Alex, aquí te quedas con nosotros porque queremos que hables de lo que viene, de hablamos sangre nueva, lo que viene la pelea de BJ Penn contra Yair Rodríguez y también algo de Conor McGregor que nunca se hace esperar, así que vamos a un corte y regresamos.